¿Cuántas veces remaste queriendo llegar y quedaste a mitad de camino? ¿Cuánta gente has visto pasar? ¿Cuánta sangre llevó el río? ¿Cuántas veces gritaste queriendo callar y el silencio te bajó los brazos? Navegando en un mundo virtual, el diablo siempre encuentra tajos Mariguana esconde tu corazón y empieza a quemar ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? ¿Cuántas veces puteaste en la adversidad y la muerte te siguió los pasos? Desafiando a la institución siempre corren los balazos Represiones, mentiras, machismo y crueldad Melodías que oprime en tu cuerpo Democracia neoliberal Mariguana esconde tu corazón Y empieza a quemar ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? Mariguana esconde tu corazón Y empieza a quemar ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? Verde en cuello fino Dulce como el mismo lugar, dulce como el vino ¿Cuántas veces besaste el pelo? Mariguana Guanta Ay, huana Guanta Esconde tu corazón Esconde tu corazón Y empieza a quemar ¿Cuántas veces la música toca? cuántas veces la música toca, cuántas veces la música toca en el mismo lugar. Mariguana esconde tu corazón y empieza a quemar, cuántas veces, cuántas veces la música toca en el mismo lugar. Mariguana esconde tu corazón y empieza a quemar, cuántas veces, cuántas veces la música toca en el mismo lugar. Mariguana esconde tu corazón.